¡Suscríbete al canal! Lo primero que vas a hacer va a ser marcar el tamaño de tu separador. Yo por ejemplo lo hice de 6 cm x 17 cm. Y esto lo vas a recortar. Después vas a hacer exactamente las mismas medidas sobre el acetato y también vas a recortar. Ahora vas a comenzar a dibujar. Puedes dibujar lo que tú prefieras. A mí por ejemplo me gusta mucho hacer mandalas. Y ya sé, me van a decir que le copié a alguien. Y no, a mí me gusta hacer mandalas desde hace mucho tiempo. Por favor, evitense los comentarios negativos. Y como les digo, ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes prefieran. Ustedes pónganse creativos y dejen volar su imaginación. Yo comencé haciéndolo con lápiz para cualquier error que se puede borrar. Y después lo remarqué con Sharpie. ¡Suscríbete! 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 Ahora vas a sobreponer el acetato a tu dibujo. Y vas a comenzar a marcar tu dibujo sobre el acetato con el Sharpie. Mi Sharpie tiene como una punta delgada y una punta gruesa. Y esta parte la hice con la punta gruesa. ¡Suscríbete! 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 Ahora ya que tienes esto, vas a comenzar a colorear. Utiliza los colores que tú prefieras. Echa a volar tu imaginación. Tú se ponte creativo. Ahora esta parte sí me la robé por allí. Pero es un buen tip y quise ponerlo en práctica. Y la verdad es que te queda muy muy padre. Vas a tomar tu aceitito de bebé, lo vas a poner un poquito en un cotonete y vas a comenzar como a colorear o repasar por encima de lo que coloreaste. Y créeme que se ve padrísimo. Se realizan un chorro los colores. Parece que lo hiciste con marcador. Se ve padrísimo. Ahora tomé mi acetato y lo pegué en la computadora porque iba a dibujar el nombre de mi amiga a la que le regalé esto. Si tú prefieres puedes hacerlo a mano, pero yo preferí buscar una fuente. Ahora vas a juntar el acetato y el dibujo, que tienen súper parejitos, y vas a hacerle un hoyito para poner sobre este hoyito un listón y así juntar el acetato y el dibujo. Y listo, ya tienes tu separador de libros. Súper fácil, súper rápido y la verdad es que está bien bonito. Bueno, y me gustó mucho y mi amiga también le gustó. Y pues sí, espero que a ustedes también les haya gustado este video. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal si quieres ver más videos así. Y pues sí, cualquiera de la pregunta, comentario o traumas, déjenmela saber en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. Nos vemos muy muy prontito.